Hola chicos y chicas, nuevo vídeo y os voy a enseñar más cositas que he recibido de Luz Fantástico que he elegido yo. Me ha dado por que me veía muy blanca, muy blanca, muy blanca y yo tenía que ponerme morenita, a ver, no tanto como en verano, pero tenía que darme un plus. Yo creo que ya se me va notando un poco. Y no sé si recordaréis que, no sé si fue el año pasado o el otro, creo que el otro, desde el otro llevo yo haciéndolo con la marca Isle of Paradise. La bruma, ¿vale? La bruma la tenía y me ha mantenido perfectamente, incluso llegué al verano estando ya morenita. Entonces, de esa misma marca hay muchísimos más productos y vi que había cosas específicas para el rostro. Porque yo lo que usaba era la bruma de cuerpo, me la echaba también en la cara, que no había problema tampoco, pero bueno. Entonces, descubrí este ácido hialurónico, ¿vale? Que lleva también, digamos, como mezclaro el autogronceador. Entonces lo pedí, lo heché a la sexta. Digo, esto tiene que ir muy muy bien. Y luego, quería reponer mi bruma de siempre porque ya me quedaba un poquito y de un año para otro se había puesto rara y no quería echármela. Y encontré un set que salía mejor de precio. Entonces, en el set venía, por un lado, esto de aquí, que es el recargable de bruma de cuerpo, ¿vale? Que venía lleno de líquido y ya lo he vaciado. Esto se puede comprar suelto, con lo cual, si tenéis algún flip-flip de estos que tenga una brumita fina comprando esto, ya tenéis el apaño hecho. Pero venía también esto que es el dispensador nuevo que han sacado. Todavía no lo he probado porque he tenido un problema. Que yo esto te lo he echado y luego te lo das con el guante. Te folias primero. Y el guante, digamos, para repartirlo y que quede todo bien homogéneo. Pero es que el guante lo tengo guardado en el cajón y yo no sé si os pasa a vosotros alguna vez que se caen cosas detrás del cajón. Como el guante es muy fino, se han caído detrás. Y yo no sé sacar el cajón para coger el guante. Me lo tiene que hacer mi marido y todavía no ha tenido tiempo. En cuanto rescate el guante, ya lo pruebo. Esto entonces se abre, se echa ahí el líquido. Si lo compráis sin que sea un set, creo que ya lleva el líquido dentro, creo. Y esta pistolita es la que nos va a hacer la nube de bruma. ¿Vale? Entonces esto se aplica, se deja secar, luego te lavas tus manos, no mancha ni nada. Y el tonito que da es una auténtica maravilla. Os recuerdo que esto es para el cuerpo, pero que también se puede usar en la cara sin problema. Entonces, el set que yo cogí venía con el líquido, el dispensador corporal y esto que era lo que yo quería comprar suelto también. Que esto no es lo mismo que esto. ¿Vale? Este es el ácido hialurónico y estos son las gotas autobronzadoras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál diferencia entre uno y otro es la que hay? Pues que esto se puede usar así, tal cual, te lo aplicas y lo dejas y luego ya ponen una cremita o lo que sea. Y esto es para mezclarlo. Esto yo lo que he estado haciendo, que lo he usado ya dos veces, el primer día fui un poco brutita. Porque lo que hice fue ponerme esto y luego ponerme encima crema hidratante echándole resto. Entonces de un día para otro me pego un subidón que no vea. Y ya lo dejé dos días que bajara y ahora ya estoy siendo normal. ¿Vale? Estoy usando un día este y otro día este. Este lo que hago es que una gotita o dos o bien la mezclo con la crema hidratante o con el serum que me vaya a echar. Por ejemplo, anoche usé el doble serum de Clarín y fue cuando le eché la gotita. Y funciona muy bien. Como veis, bronceado queda muy natural. No queda parche y se va sin dejar aspectos raros ni cosas raras. Si en algún momento, porque el primer día que ya os digo que hice la burrada esa, se me quedó aquí como una mancha en la nariz y de no haberme lo extendido bien, si os pasara eso, cogéis un disco de estos de algodón y algún tipo de tónico o de serum que tenga ácido glicólico y hacéis así un poquito y el glicólico actúa como el borrador mágico. ¿Vale? Por si os queda alguna raya o cualquier cosa rara con el glicólico borrador mágico. Entonces eso para empezar ya. Ahora mismo estoy de cuerpo en descuello hacia arriba. El cuerpo, ya os digo, en cuanto recupere mi guante me pongo mano a la obra, que tengo mucha curiosidad también por ver cómo sale la bruma aquí. No lo he hecho todavía porque me parece un desperdicio, pero lo probaré. Luego también de, digamos, cuidado facial, me cogí el bálsamo este de la marca Bar & Bees, que lo he cogido de mango, este yo ya lo tuve, pero lo gasté y me gusta tanto que me he cogido la reposición. Los bálsamos estos salen tirados de precio, huelen súper rico y hidratan muy bien el labio, incluso lo reparan un poquito. Y también de cuidado facial, reposición del limpiador de leche de cabra de Kate Somerville, que ya sabéis que desde que probé esta gama, tanto la crema hidratante como el limpiador facial me flipan. El limpiador lo tengo ya por aquí, que ya mismo se me acaba y he cogido reposición. Lo estoy usando mañana y noche. Es una textura así como lechosita, que se emulsiona con agua. Cuando se emulsiona no hace muchísima espuma, pero sí que hace espumita, se puede usar. Vamos, lo he hecho, lo uso también con Clarisoni. Y como limpia y como deja la piel esto y el gustosito que da usarlo y todo, es una auténtica pasada. No contenta con eso. Vi también que estaba este set de mini talla, también de la marca, y también lo eché a la sexta. Porque en este set viene la mini talla del mismo limpiador de leche de cabra y viene también una mini talla del esfoliante de Kate Somerville. Este no lo he probado todavía, pero yo solamente por la mini talla de la crema, que la crema no es del limpiador, ya lo quería para llevármelo en el neceser cuando voy de viaje. Salía también muy bien de precio. Todo lo que os voy a enseñar, os dejaré en la cajita de información. Y además de que está bien de precio, aplica el cuento con LF Ana en Luz Fantástico. Todo excepto una cosa que se ha agotado ya y fue un chollazo. Esto no es cuidar el facial ni nada. Esta paleta de NAR se llama Pleasure Trick. Y cuando la vi y vi el precio, dije, esto no es verdad. Pues sí, era verdad. Y la pedí, encima aplicaba de cuento con el código y creo que se me quedó en 21 euros. Es una paletita de rostro. Fijaos qué cosa más bonita de color. Rosa, chicle, impresionante. Con brilli. Y dentro lo que trae son tres productos. De estos de la textura durita, como la de estrellitas que os enseñaba el otro día. Trae un bronzer, un colorete y un iluminador. Su espejo. Ideal de la vida, de la muerte, para llevártela de viaje, para usarla a diario. El colorete no lo he querido swatchear todavía porque le quiero hacer fotos. Pero tiene una pinta de ser preciosísimo. Y los tonos son tonos nuevos que no vamos a encontrar repetidos en otras paletas. ¿Vale? No voy a meterosla mucho más por los ojos porque se ha agotado y no sé si la van a reponer. Pero si reponen, os avisaré por aquí porque es que es una auténtica pasada por el precio. Que es que cuesta menos de lo que cuesta un colorete suelto de NAR. Luego, cogí también que tenía... Es que a mí cuando llegan los meses, por lo que me da. Hay meses que me da por los labiales, otros por los coloretes. Este me ha dado un poquito por las bases de maquillaje y como veis por los limpiadores. Bases de maquillaje, cogí esta de Bobbi Brown en mini talla. Que yo agradecería que todas las bases del mundo las hicieran así en formato mini talla. Para poder probar sin tener que gastar lo que cuesta una base entera. ¿Vale? Porque yo no sé vosotras. Pero la verdad que si vas a una tienda te dan una muestra. Pero una muestra como el que no sirve para probar bien bien una base. Pero esto sí. Es la Skin Longwear Weightless Foundation SPF 15. Es una base de maquillaje con muy alta cobertura. Que lleva también, lo diré, a tratamiento. ¿Tratamiento? Creo que sí. Si no me... ¿O era este? Es que no me acuerdo. Ahora ya me he hecho un lío. Pero uno de los dos llevaba tratamiento. Bueno. Que ya la he probado solamente un día. ¿Vale? Pero deja la piel muy bonita. Muy luminosa. A pesar de que la he acabado más bien mate. Y aguanta muy bien el paso de la hora. Y la idea es haceros. Como enseñé el otro día. Que me habían llegado muchas cositas de Bobby. Pues haceros un paso a paso. Usando todos los productos de la marca. Para que podáis verla. ¿Vale? El tono que cogí. El tono natural tan. Y creo que se quedaba en 15 euros. No me acuerdo si era en 15 o 18. Más o menos. Y luego cogí también esta de Isa Logan. Que esto realmente no es una base. Como una CC cream. Una quema con color. O algo así. Una cosita híbrida. Que se llama Nude. De esta cogí el tono número 6. Que lo he clavado también. Y yo no. Yo tenía esta fichada desde hace mucho tiempo. Pero no sabía que era tan económica. Y lo se lo hubiera cogido antes. Esta al contrario que la otra. Tiene muy, 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 muy poquita cobertura. Cubre prácticamente nada. Pero sí que te hace como un efecto buena cara. Muy bonito. Y se ve muy bonita la piel. Es una cosa parecidilla a la de Chanel. Esta de agua. La Aqua. O en la Water Team. Creo que es. Sabéis cuál os digo, ¿no? Pues parecidilla. Pero mucho más económica. Y el tono lo he acertado bastante. Porque me queda ahora mismo clavadita. Me ha gustado un montón. Y luego. Creo que me he saltado algo. Creo que no. Creo que no. Esto me falta ya sola. No, y esto también. Esto lo cogí también. Que es un fijador de cejas. De estos transparentes de ni. Como veis parece un botecillo de pegamento. Está muy bien. Porque trae bastante cantidad. El cepillito es muy pequeñito. ¿Vale? Y tenía ganas yo también. Para mí y para mi hija. Que lo estamos compartiendo. De tener un fijador de estos así. Transparente para el día a día. Yo para el día a día. No me gusta tampoco llevarla muy, muy marcada. Pero sí peinadita y en su sitio. Y esto llevaba meses detrás. ¿Vale? De cogerlo. Que lo he puesto al revés. El colorete líquido de Chantequay. Es de la misma, digamos, formato o envase que el bronzer líquido. Y este siempre estaba agotado. ¿Vale? Y vi que lo habían repuesto. Y también cayó a la cesta. Hay dos tonos ahora mismo. El look fantastic. Uno es más naranja y este que es más rosita. Este es el tono Vibrant. Creo que se llama. Sí. Y trae 21,62 mililitros. Voy a dejar por aquí el swap. Es súper, súper bonito. Con una minigota. Funde un montón. Se integra muy bien. Y deja un aspecto mejilla sana, bonita, rosadita. Más flipado. Pero mucho, mucho, mucho. Si os gustan los coloretes en crema o líquido. De verdad, una auténtica pasada. No es precisamente económico. Pero aplica descuento con el F, Ana. Y esto da para muchas, 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 muchas veces. Así que encantadísima también. Y yo creo que ya he terminado. He sido muy rápido. Estoy viendo aquí que he tardado menos de 15 minutos. Que normalmente son de 15 minutos en adelante. Estoy mirando, mirando, mirando. Pero nada. Está todo, está todo, está todo. Pues nada. Que espero que haya gustado el vídeo. Que os dejaré los enlaces en la cajita de información. Como siempre os digo. Los enlaces son afiliados. El código no. Si veis que hay algún otro código que aplique más descuento que el mío. Usa el código que más descuento aplique. Y si queréis apoyarme. Pues a mí lo que me cuenta es que me... Que usáis el enlace. Es que me hago un lío. A ti que nada. Cualquier cosilla. Dejadme un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo.